I'm en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, por baby. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el appstop party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el appstop party. Con tan mal, yo creo que como ella nos menea, me gusta Pum Pum Girl, es una vecina que no baila, que me trae una ura prea, a la que Pum Pum Girl. Con tan mal, yo creo que como ella nos menea, me gusta Pum Pum Girl, tiene renal y me mide la pinta, me déjame lo que sea, a la que Pum Pum Girl. Hey, de mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Pum Pum Girl, es una vecina que no baila, que me trae una ura prea, a la que Pum Pum Girl. Con tan mal, yo creo que como ella nos menea, me gusta Pum Pum Girl, si quiere renal y le mide la pinta, me déjame lo que sea, a la que Pum Pum Girl. Con tan mal, yo creo que como ella nos menea, me gusta Pum Pum Girl, es una vecina cuando baila, que me trae una ura prea, a la que Pum Pum Girl. Con tan mal, yo creo que como ella nos menea, me gusta Pum Pum Girl, tiene renal y me mide la pinta, me déjame lo que sea, a la que Pum Pum Girl. Chequy, 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 La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con la curva neitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 Dale duro Estamos en vivo, Estamos en vivo, Sube, Sube, Sube el mic, Mike Llévame, llévame para la rozadera, gamerte Terremoto, 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 Dale duro Estamos en vivo, Estamos en vivo Sube, Sube, Sube el mic, Mike